... Daros a salir de Saben, chicas. A mí fatal, no me salió bien la información sobre Alemania. A mí me ha salido muy mal, la verdad. Solo me sabían las comidas y eso pues, están muy linditas. Evidentemente. Yo solo me sabía el castillo de Nussbassstein y el muro de Berlín. La cultura arquitectónica es lo mejor de mí. Al igual que la jauna y suena que es muy bonita. Y los paisajes. Y la cultura, todo. Tanto hablar de esto me está entrando hambre. A mí también. Yo os dejo para que me voy a comprar un cariño, porque tengo una hambre. ¡Adiós! 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 El video nos presentamos. Somos la agencia de viajes MECA, compuesta por mí, Eric, Aiza, Cristina, Michel. Hemos pedido al instituto para presentar una oferta sobre un viaje a Alemania. Esperamos poco. Alemania es un país situado en el continente europeo. Tiene fronteras por países como Francia y Europa. Y está rodeado por mares como el Mar del Norte y el Mar Báltico. Los ríos más importantes que se realizan en Alemania son el Rhin, el Elba y el Danubio. El pico más alto de toda Alemania es el Cuspide y mide 2.960 y el Verte de la altura. Alemania cuenta con numerosos sistemas montañosos como los altos en el sur del país. Por último cabe destacar algunos lagos como el lago Gostanzel y el lago Tisbisé. Continuamos hablando de algunos de los elementos arquitectónicos más importantes del país, como el castillo de Neuss-Bahnstein, construido en Baviera en 1866, mandado por el rey Luis II. Y el muro de Berlín que fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera de Interna de Mara, desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Mide 3,6 metros de altura y está formado por un uniforme armado. El Dorofa Park, uno de los parques temáticos más grandes populares de Europa, que se ha localizado en bus en el Estado Federal de Baviera. Pasamos a la movilización del país. Alemania tiene una fogona un poco variada. La mamífera más común es el ciervo, el jabalí, la comadreja, el tejón y el lobo. Entre la poca argentina y la cintura serpiente, la víbora europea. Como el país está en una zona con clima templado, su flora se caracteriza por amplios bosques de madera y colíferas. La amplia madera existente, sobre todo procedente de ayer roja. Además, son comunes otros árboles, como el roble, el abedul o el pino. Por último, una leyenda de la zona es de las damas blancas, alas de los bosques nevados. Esta cuenta de existencia de las mujeres que visten prendas blancas y inundosas que ayudan a los viajeros perdidos en los bosques. Quienes los afirman, quienes los han podido ver, afirman que tienen largas y cerrosas, merenas rubias, es una figura esbelta y lámida y brillante rojo azul que llenan el alma de una paz infinita. Para finalizar, hemos sido abuelos, un pito de un pito con un pito sobre el viaje. Los rojos se enfrentan a un periodo de seis jours en los vacancias de la paz, de la sermón a la tercera mar. Para todos, por fin de pláticas de la tierra, por el monumento el más emblemático del entorno, y por fin de un hotel luxo con desbios sobre la ciudad. Y no olvides de disfrutar con diferentes cultos y tradiciones. Durante nuestro viaje, las comisiones climáticas serán buenas. Sonidos con un poco de luz. Sobre la comida, los desayunos serán en el Ralflo House para un metro de 7 euros cada desayuno. Y las comidas y las cenas serán en el restaurante Maximilia con un precio de 14 euros los dos platos. Para finalizar, hemos puesto los lugares programados para visitar. Estos son la Puerta de Veradimburgo, el Edificio de Rexta y el Alexander Plan. Pero antes de empezar la siguiente exposición, ¿por qué no gusta viajar? Para conocer los sitios que nunca has visto y casi. Puede conocer sitios nuevos y aprender sobre el país. Sobre todo conocer a gente nueva. ¿Y se aprende mejor viajando? Sí, porque intentas mejorar lo que haces sobre ese país y aprendes otras cosas nuevas. Con esto nos despedimos. Gracias. Don't keep you out of me, son kind. Por lo que es lo mismo, gracias por su atención.